Luego de la entrega del cuartel general por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes mantuvieron una huelga por más de 15 días, en entrevista colectiva el gobernador del estado, Gavino Cue, aseguró que se sancionará a los policías que actuaron de forma arbitraria. El mandatario corroboró que sí habrá descuentos para quienes participaron en el plantón, sin embargo descartó que ante la falta de pago vuelvan a surgir manifestaciones. Eso es lo que anunciamos desde hace varios días, dimos a conocer que a los policías que no trabajaran no se les iba a pagar, no les vamos a pagar y no tienen por qué adoptar esa actitud, todo el mundo sabe y en cualquier lugar es que quien no trabaja no puede vengar un sueldo, entonces no es un tema de miedo, es un tema que ellos ya entendieron. Finalmente el mandatario corroboró que en Oaxaca no hay necesidad de que la sociedad recurra al uso de alternativas radicales para manifestarse. No hay necesidad en Oaxaca de hacer ni manifestaciones ni plantones para que haya un gobierno que los escuche, entonces hay otras formas de manifestar. La invitación es que sea a través de los medios adecuados. El gobierno ha sido sensible y prueba de ello es que les hemos incrementado el 43% en lo que va de la administración. Yo les pregunto si revisan cuánto se ha aumentado la inflación en los últimos cuatro años. Está más que claro el interés del gobierno del Estado de mejorar sus condiciones. Hoy un policía gana poco más de 8 mil 300 pesos cuando cuando llegamos ganaba 5 mil 600. Con imágenes de Rafael Vargas reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.